Mi esposo tuvo un encuentro muy cercano con la Madre Monte. Decidí abrir mi corazón y contar esta historia que para mí ha sido muy difícil de superar, pues no solo me vieron la cara, sino que además siento que se burlaron de mí. Yo estaba felizmente casada hasta como dos años que vivamos en una vereda de Colombia donde se cree en duendes, patasolas, Madre Montes, Moanes y sombrerones. Entonces, en algunos países de Latinoamérica se le conoce como leyendas urbanas de personajes del mundo paranormales y se replican para provocar temor, terror, sustos y miedos. En esa zona es muy común escuchar historias en las que todas las noches pasean los duendes por esa vereda. Nosotros con mi esposo vivíamos en una finca algo retirada del centro poblado y llevábamos viviendo un año allí, ya que en la finca que vivíamos antes los patrones nos sacaron porque supuestamente mi marido estaba haciendo muy lento los trabajos y el patrón decidió sacarlo. No, pero esperen un momentico. A mí si me perdonan la risa, me la he tenido que aguantar, mi bella. Me repite los nombres de las leyendas urbanas. Yo no había... ni yo que vivo acá las había escuchado. Claro que sí. Duendes, patasolas, madremontes, moanes y sombrereros. ¿Y sombrereros? ¿Se sabe qué es un moan? ¿Mohanes? ¿Qué son? Mira, la verdad, cuando me llegó esta historia yo también hice... no entiendo. Bueno, cabe aclarar, como siempre, no nos pasó. No nos pasó. Y yo personalmente no creo en eso. Yo tampoco. Me da risa, pero no quiero que se incomoden, herir susceptibilidades, ni que se sientan irrespetados. Simplemente, de pronto, burlados. Bueno, yo siento que eso empezó mal. Porque cuando ella dice que ni siquiera se encontraron al esposo en la finca porque no cumplía la labor, pero además creen en esas cosas, ya empezamos con gente... No, sigamos, a ver. ¿Quieres saber? Bueno, esto está buenísimo. Con mi esposo llevábamos 13 años de casados y en esta finca vivíamos hace como un año. Cuando nos tracíamos para esa finca, todo iba bien entre nosotros. La verdad es que sentía que éramos la mejor pareja del mundo. Pues él siempre estaba pendiente de mí, me ayudaba en todo. Era muy consciente de las labores que yo hacía en mi casa. En esa época tuvimos nuestro segundo hijo y yo estaba en un proceso de lactancia y además estaba muy pendiente de la crianza del hijo mayor. Pienso... Y de la patasola. Y de los mohones y de los... Bueno... Pobre señora. Sí, exacto. Pienso que se descuidó un poco... ¿Verdad? Fresca. Ahí retomamos. Sí. Pienso que descuide un poco a mi esposo por ese tiempo, pero no lo justifico por todo lo que hizo. Mientras yo estaba sumida en ese mundo de lactancia y pañales, baños, cuidados, crianza, labores del hogar y demás. Mi esposo trabajaba en la finca y mantenía todo el tiempo muy cerca de mí y los niños. Pero cierto día empecé a notar que él se estaba demorando más de lo normal cuando llega el mediodía para la hora del almuerzo, que normalmente siempre es a las 12, pero estaba llegando entre 1 y 2 de la tarde. Decía que trabajaba muy duro para poder sembrar un nuevo lote de café y que se la pasaba el tiempo sin darse cuenta. No le daba ni hambre. Pero es que dos horas de descuadre y ya pilas. Yo no sé la historia. Ella la lee con un entusiasmo que yo me sumerjo, pero yo no sé cómo va a terminar. Y entonces empezó a llegar tarde. Exacto. Listo. Eso empezó a suceder casi un mes después de que llegara a la vereda unos nuevos vecinos. Ándale. Era una pareja de señores de edad y su hija, que era una joven más o menos de 24 años. Luego volvió a llegar normal a su hora de trabajo, común y corriente. Llegaba otra vez a comer puntual a las 12, pero en las tardes ahora se demoraba más de lo normal. Cambio el horario. Sí, sí hubo eficacia en la rutina. Y llegaba tipo 6 y 7 de la noche a la casa. Y las jornadas en el campo no. Muy bien. No se acaban a esa hora. A esa hora no. Eso ya es para que uno esté durmiendo. Porque es peligrosa. Cosa que me parecía muy raro, porque en el campo las labores son máximo hasta las 5 y media de la tarde, que todavía hay algo de luz en el campo. Al inicio me dijo que como los vecinos eran de edad, le habían pedido el favor de hacer unos trabajos pendientes dentro de la casa y que ellos le estaban pagando por eso. En ese momento le creí. Luego me salió con que al ganado de mi vecino se le había perdido una novilla y que le tocó ayudarlo a encontrar. Como en los otros días me salió con el cuento que la esposa del vecino estaba enferma y que el vecino le había pedido el favor de ayudarlo con la desescarada. Qué pena, qué pena. Esperen, esperen. ¿Le habían pedido ayuda con la...? Descerezada del café. Ahí ya va ganado. Escapaitas de noche. Vamos a descerezar café. Ajá. En la noche también. En la noche. Qué creativo. Ya con todas las excusas que me había dado hasta ese momento del por qué llegaba tarde y cuando le vi un rasguño en el cuello, le dije... Ah, el cuello. Sí, en el cuello, en el cuello. No, no, no. Y le dije, bueno, tendré que hablar con el vecino porque me está robando a mi marido y fuera de eso llega con heridas extrañas. Entonces, él de una vez se puso rojo y me dijo, no, mija, le voy a contar la verdad. Pero siéntese, porque este posiblemente cause dudas, miedos y hasta no me va a creer. Resulta... Sorpréndeme. Sí, sí. Resulta que se me está apareciendo de camino a la casa la madre mía. Madre mía. Ay, no, miren, de verdad que no es a propósito, pero es que ustedes se pasan con esas historias. O sea, hay unas que uno quiere mostrar empatía, comprensión, hasta leer en otro tono, pero es que se pasan. No. ¿Y quieres saber qué contestó ella? Claro, que le hizo la madre monte al pobre. Cuando él me dijo eso, obviamente dudé inicialmente. Bien hecho, ¿no? Y le dije que ese cuento tan reforzado solo se lo creía a un angelo. Pero él me dijo, dése cuenta de cómo está el clima. Estos días, atando cuentas, ha llovido demasiado y son meses de verano. Y miras estas borrascas que están haciendo en las noches, esos aguaceros. Cuando él me dijo eso, yo realmente me asusté. Y él me mostró en un libro de leyendas que la madre monte, cuando se bañan las cabeceras del río, hacen borrascas. Lluvias muy fuertes que causan inundaciones. Esa no la sabía, supuestamente esas leyendas. Yo tampoco, pero sí he visto esos libros en las casas de algunos abuelitos. Sí, es verdad. Por lo menos aquí en Colombia, donde estamos, hay libros de ese tipo de leyendas y a veces son hasta dibujitos un poco asustadores. Exacto. Pero culturalmente hablando, sí se cree. Ah, ok. O sea, sí. Sí. La señora, vamos a ver si le cree el tono y qué pasa. Al leer esto, por supuesto que le creí, realmente me asusté muchísimo. Esa noche no pude dormir y para completar hizo una borrasca con fuertes vientos y mucha lluvia. Manifestándose en la madre monte para que le creyera el pobre. Pero lo que más me dejaba pensativa era la actitud de mi esposo como si nada. Dormía plácidamente, aun diciéndome que se le había aparecido la madre monte. Muy confiado. Desde que hablamos de eso, desde que hablamos de eso, él ya estaba llegando temprano y yo volví a tocarle el tema preguntándole que si había visto cara a cara a la madre monte. Él me dijo que sí y yo le pregunté ¿y ella es bonita o fea? ¿Qué iba a decir eso? ¿Cómo la vio? ¿Linda o sí asusta? Está desarregladita, está maltrecha. Él me dijo que era muy confuso el momento, pero que él sentía que las manos eran como de ramas y eso fue lo que me ocasionó ese rasgundo, le había dicho. Manos de ramas. Exacto. No, muy creativo el señor. Exacto. Preferí quedarme callada pues él se le notaba como nervioso cuando hablaba y no quería ponerlo mal. Ahora invoquemos. Yo le pregunté a mi abuela que si conocía acerca de eso y ella me dijo que claro que sí, que eso era real, pero lo raro es que eso de la madre monte se les aparecen a los hombres infieles y que han hecho cosas muy malas. Bea, espera un momentico, ahí es otra aclaración. También es cierto, aquí a cada leyenda, a cada cuento le ponen a quién se le aparece y por qué, como cuando la llorona que a los niños desobedientes o a los malos hijos o que si llora un bebé fueron malas madres, le ponen esa connotación. Aquí es muy normal. Para justificar el susto o de por qué a esa persona. Le pasa eso. Pero ahora la señora deja una duda muy fuerte en el aire. Exacto. ¿Y qué dijo el padre monte? Se me perdió. Me dijo, usted conoce a su marido más que yo, pero la verdad yo no le he visto nada raro a él. Yo quedé sentada y nerviosa con esa noticia, pero ella me dijo que igual eso se podía solucionar y era ir a la quebrada de la finca con una cruz bendecida por el cura de la parroquia más cercana, clavarla en el lado de la quebrada con un rosario y subir hasta el nacimiento rezando el Padre Nuestro y que con ella se iba y que con ella se iba para otra quebrada. Repita. Y que con eso se iba para otra quebrada. O sea, haciendo el ritual se desaparecía. Y es que ese es otro punto, queridos chismoseguidores de historias. Se relaciona el espantar este tipo de sucesos o de, ¿cómo se diría? Si no sé si espíritus, ¿podemos decir espíritus, señor productor? Se puede decir la palabra, sí. Se relaciona el hecho de espantar estos espíritus con buscar algo religioso. Exacto. Un objeto, un rezo, hacer vueltas, una persona que represente a la iglesia, bueno. Listo, entonces a ella le dan la solución del ritual, por así decirlo. Y ella creyó, dice, yo le creí a mi abuela y le dije que por favor me ayudara a hacer todo eso, el sacerdote, con tal de ver a mi pobre marido sin esos problemas emocionales y para que no fuera a pasar nada grave en la tienda. No me lo rasguen en otra parte. Ella me dijo que sí, que claro, que le diera esa semana para ir a un del cura y hacer bendecir la cruz. Me dijo que no le dijera nada a su esposo para que todo saliera bien. en esa semana preciso llegó mi esposo y lo meto con un chupón en el cuello que era horrible y le dije que qué le pasó y él me dijo otra vez la madre monte en plena luz del día me tiró como una piedra hacia la quebrada y me cayó en el cuello. Y el río me chupó. Exacto. Yo me... Ya era plena luz del día. Ah, no, eso ya fue con toda. Ella dijo sin nieva a nacer la madre monte no la madre. Dice No, Karen. Y ahí viene yo me puse a llorar. Por la madre monte por el chupón o por el pobre marido. No, yo creo que por todo estaba muy asustada. Sí. Y él me dijo que tranquila que todo iba a pasar. Ese marido estaba muy... Yo esa noche mientras dormía llamé a mi abuelita y le conté ella me dijo que hiciéramos eso al otro día que ya no tenía... Eso era urgente solucionario. Sí, no, que ya tenía todo listo. Nos fuimos después del desayuno para la quebrada y ya cuando habíamos puesto la cruz y el rosario e íbamos a la quebrada arriba rezando el padre nuestro nos encontramos a la hija de los vecinos lavando la ropa. Yo me asusté pensando que era la madre monte cuando nos dice ¡Vecinas! ¿Cómo están? Se sabe mi nombre la madre monte se presentó dijo que se llamaba Dolores y que era la hija única de los nuevos Lolita mucho gusto Lolita Nosotros la saludamos le dimos la bienvenida y seguimos caminando hacia arriba cuando llegamos a la casa Mabel así me dijo no sé pero yo presiento que esa mujer es la madre monte entonces tuvimos una discusión Le pusimos cara bonita a la madre monte entonces tuvimos una discusión y le dije que respetara a mi esposo que él era un hombre serio y que en estos 13 años de matrimonio nunca me había puesto los cachos ni faltaba el respeto Por lo menos no con la madre monte Exacto Mi abuela prefirió irse y yo quedé muy mal Cuando llegó mi esposo al mediodía y me vio así se preocupó y me preguntó ¿qué me pasaba? Yo le dije que estaba mal por todo lo que estaba ocurriendo a él y con ese tema de la madre monte y que quería solucionar eso ya Él me dijo mi hija no se preocupe yo ya averigüé y él me dice que eso es normal por esta zona que a veces los molestan a uno con esos días y luego que desaparecen de la región pero que los hombres que se entran con ella al final terminan más bendecidos y mucho mejor No me crea tan ¿Se puede decir pendejo en red? ¿Cuáles hombres se ven tan bendecidos? ¿Los que se meten con los hombres Sí con las dos O sea ahora la solución ahora la solución no era el rezo ni la cruz nada Era irse con ella al fondo del monte llevársela lejos y iba a ser bendecido ¿Bendecido? No me crea tan salvaje por favor que la señora de la historia no le haya creído Karen necesito saber Vamos a ver Todo quedó así y realmente no vi nada raro en mi esposo como en un mes quedó todo tranquilo Yo un día quise llevar al lote un jugo de lulo a él porque pues estaba cansadito y pues le encantaba el jugo de lulo y cuando llegué al lote que supuestamente iba a estar no lo encontré se me hizo raro y me devolví a la casa él llegó al mediodía y lo primero que él le fue a preguntar es ¿dónde estaba? él me dijo mi hija en el lote que usted sabe que estoy sembrando yo no quise decir nada y preferí salir de la duda y seguirlo en la tarde Así se hace él salió de la casa y yo esperé quince minutos para ir a buscarlo y cuando lo vi no podía creer lo que estaba viendo No, yo necesito saber Justo Lolita o la madre de monte Justo estaba en la quebrada con la vecina y ya no cabían dudas de que era la madre de monte mi vecina Muy joven ella, ¿no? Muy bonita esa madre de monte sabía lavar por lo menos Dice La muy descarada había embelezado a mi esposo con sus encantos y sus curvas Luego de eso me separé de ese señor y ahora vivo con mis padres y mis hijos en la ciudad Pues muy bueno que lo haya dejado Aquí opiniones que a nadie le importa pero que nosotras queremos dar Y que no nos han pedido La seguidora no nos pidió No, qué pena O sea, lamentamos mucho la infidelidad la traición no, guácala eso de traicionar la confianza de alguien de una pareja y de 13 años de matrimonio horrible y con hijos tenaz Pero la historia muy buena Muy buena y sobre todo que ustedes dirán Ay, pero esa historia tan rebuscada y eso es que la verdad hay gente que sí cree en esas cosas No, no, no Y son, mejor dicho eso es su cosa Es como su fe es como casi una religión y ese no es el motivo de nuestra burla de nuestra risa ni más faltaba porque ellos realmente sienten que existe y que se aparece y que hace daño y buscan las maneras de alejarla Pero este ya sabemos por dónde iba la cosa Sí, no Y él sí quería a la madre Monte bien cerquita la quería más que a la madre de él Y pobrecita la seguidora quererle tanto tiempo No, y tratar hasta de excusarlo con la abuela Uy, no No hagan eso No, no, no Sigan al marido en la noche y entre los dos se enfrentan a la madre Monte y a la patasola bella Bueno, ya Yo le tiré a sopa me le metí al canal de Bienvenida siempre Gracias por estar acá Ruth Nos encanta verte estar aquí Me encantó escucharla leer así con ese con ese entusiasmo con ese sentimiento Listo Comenten Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!